Como quisiera que estés a mi lado para ver las estrellas en el cielo Como quisiera que estés a mi lado para ver esos ojos tan bellos Y poder escuchar esos sueños locos que llevas por dentro Tu corazón palpita, me pediste que lo nuestro sea eterno Te extraño tanto mi amor, que no puedo ni dormir Y eso es por estar pensando en ti Tanto que ya te escribí otra canción Tristemente es de desamor Regresa por favor No sabes cuánto duele Haber perdido tus ojos verdes Yo daría todo lo que fuese por volver a tenerte No sería tan coherente dejarte a un lado Sabiendo que nunca sales de mi mente Sabes que soy persistente Quisiera revivir Revivir todos esos lindos recuerdos Volver a tocar esa cintura repleta de sacrilegios Te extraño tanto mi amor, que no puedo ni dormir Y eso es por estar pensando en ti Y eso es por estar pensando en ti Tanto que ya te escribí otra canción Tristemente es de desamor Regresa por favor No sabes cuánto duele 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 No sabes cuánto duele